Y es que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que la reunión con su homólogo venezolano Nicolás Maduro se realizará el próximo lunes en Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas. La semana entrante vamos a reunirnos con el presidente de Venezuela, en la frontera, en Puerto Ayacucho. Y vamos a tener la primera reunión después de haberse posicionado Nicolás Maduro. Hubo ahí algunas diferencias, yo las interpreto como producto de unas malas interpretaciones que creo que se van a poder aclarar muy fácilmente. Las declaraciones las ofreció en medio de su encuentro con su homóloga argentina, Cristina Fernández de Kirchner.